Música También tienes cosas, te busco donde quiera que voy Si me demora el camino, yo di espérame Y ladrones como nosotros, nacidos para correr Amantes que nunca tuvieron, el beso de la paz Música Y ahora en Juan, con el placer, el pan que viene a soñar Y yo no escribo con navaja, mi chica represa, te voy a gustar Un marco de camino, por siempre se puede dar ¡Suscríbete al canal! 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 No hay cosas que Dios controla Si hay cosas que no quiso ver La esquina de un mal suelto Me va a buscar tan fuerte Hay cosas que nunca se ven Que no queremos escuchar Están sus hijos en la tierra Están sus almas en el mar Y en la corrección es Jesús Sus voces que no hay con el rey No para hoy serán la llorga Lastima como espíritas Es fin a ser el corazón 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!